bienvenido mi gente a mi canal he ido al supermercado y he comprado jengibre un coco seco y azúcar crema vamos a preparar un jalao dominicano mi gente acompáñenme en este vídeo para que ustedes vean como yo preparo un rico jalao dominicano vamos a empezar con la preparación del coco aquí voy a limpiar el coco le voy a retirar esos pedacitos de jícara que le han quedado luego van a lavar el coco y aquí vamos a pelar un pedacito de jengibre y sólo necesita más o menos esta cantidad de jengibre para el dulce bueno mi gente cuando vayan a huella el coco pueden usar este lado o este lado yo voy a usar este lado porque a mí me gusta más como queda cuando lo hago de ese lado y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno mi gente, aquí en un sartén vamos a echar dos tazas de azúcar morena o azúcar crema, como le llamen. Ya miren como está quedando mi azúcar y hay que moverlo constantemente. Aquí le vamos a echar media taza de miel. Y aquí pueden ver como nuestro caramelo está casi listo. Ya está el punto que hay que echarle el coco y ya yo le voy a bajar el fuego. Porque yo quiero que el coco se cocine. Y aquí es una parte que tienen que mezclar todo bien y no dejar de mover. No pueden dejar de mover. Ya el mismo jalado le va a indicar cuando esté listo. Vamos a dejar que seque un poco más. Pero miren como está quedando. Miren el color que tiene. Pero aún le falta un poco. Bueno mi gente, ya miren como está el jalado que le cuesta bajar de la cuchara. Y ya yo lo voy a apagar y lo voy a retirar de la hornilla. Y así no se sigue cocinando. Ahora lo vamos a colocar en un recipiente para que se enfríe. Y lo vamos a dejar en reposo. Bueno mi gente, con dos cucharas yo voy a empezar a darle la forma de las bolitas de los jalados. Hay muchas personas que usan la mano, pero a mi me gusta usar dos cuchara. Y ahí pueden ver como ha quedado. Y mi gente, si han quedado mis jalados dominicanos. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, comentar y darle like.